Hoy, 25 de noviembre, día contra la violencia de género, queremos alzar la voz por aquellas mujeres que no pueden hacerlo. Nadie, absolutamente nadie, merece vivir con miedo. No es amor si te duele, no es amor si te controla. No es amor si te hace sentir miedo de ser quien eres, no es amor si te pega. No es amor si te humillan, no es amor si te prohíben usar la ropa que te gusta. No es amor si no respeta tu voluntad, no es amor si te fuerza sexualmente. No es amor si duda de tu palabra, no es amor si no confía en ti. No es amor si te impide estudiar o trabajar, no es amor si te traiciona. No es amor si te llama tonta y loca, no es amor si lloras más de lo que sonríes. No es amor si golpea a tus hijos, no es amor si miente constantemente. El nombre de todo esto es abuso, no es amor. No lo permitas. Esta es la voz de las mujeres, no queremos ser silenciadas. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. Nos queremos vivas. El amor no es la hostia. Mi cuerpo no adquiere tu opinión. La cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco. Sé valiente y denuncia la razón. Me podrán romper la mano pero nunca la voz. Mi cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. No es no y si no dices que sí también es no.